Hola, ¿cómo están? Yo soy Olga Rodríguez, transmitiendo en vivo desde mi taller de Reciclarte by All Gutes en Playa del Carmen. Les explico, yo me dedico a la remodelación de muebles, pero principalmente a distribuir los productos necesarios para que tú en tu casa restaures y renueves tu espacio. Entonces también doy clases y doy tutorial. Bueno, les tengo una súper sorpresa, súper, súper, súper sorpresa, porque para iniciarme en el canal de YouTube quiero hacer un tutorial con una técnica que yo no he visto por acá, que se llama Reverse Technique, que es como técnica viceversa o al revés, y está padrísima. ¿Están preparados? ¿Están preparados para la sorpresa? Porque les voy a enseñar a hacer esto, miren nada más, díganmelo por favor, y no es mármol, es una tabla de madera, así, es una build tabla que acabo de hacer ahorita con una técnica nueva que enseñaron las hermanas de IOD, que yo así me volaron la cabeza así de pum, me explotó, obviamente utilizando el nuevo sello IOD, que son de los nuevos que ya estoy distribuyendo, que es simulando mármol. Este se llama Carrara Marble y está padrísimo, padrísimo. Obviamente ustedes lo pueden comprar, pueden pintar de un color y luego plasmarlo con otro color contrastante y con eso queda, y ya queda su efecto de mármol. Pero vamos a ir más allá. Ya saben que a mí me encanta dar así como el paso más allá de. Esta es la superficie. Quiero explicarles. Primero que nada, tienen que tener una base. En este caso yo pinté gris de un lado y blanco del otro, que fue, lo que utilicé fue pintura neutral de auténtico Chuck Paint y grafit, que es el gris. Entonces este lado de la tabla lo pinté todo gris rata y este lado lo pinté beige. Y ahora lo que voy a hacer es lo reverso. Entonces, no se me desesperen. Ya puse aquí pintura gris rata. Voy a tomar un rodillo de los de, de los de silicón. Está la parte blanca. Y vamos a tomar pintura con el rodillo. Aquí lo ven y aquí también lo ven. Estoy tomando pintura gris rata y lo voy a aplicar directamente con el rodillo. ¿Qué queremos? Queremos que la pintura, que no se vean los brochazos y además que sea suficiente y bastante pintura y que sea desigual, o sea, que no sea uniforme. Entonces estamos poniendo aquí más pintura. Díganme, por favor, ¿están emocionadas como yo? Este rodillo es una maravilla. Es el que normalmente estamos utilizando para aplicar sellos, pero ya vieron que también para pintar sirve. Entonces estoy dándole una capa completa para cubrir. ¡Tengan paciencia! Que ya viene la técnica. Ok. Aquí ya se ve completo, cubierto. Entonces, ya quedó así. Ya lo pinté. Si se fijan, está como desigual. No nos importa. Así está bien. Listo. Y ahora viene el chiste. Tomamos nuestro sello. Le quitamos el acetato de abajo. Acuérdense que estos sellos siempre vienen protegidos por dos. Está aquí nuestro sello. Y es muy sencillo. Le vamos a aplicar agua. Déjenme quitar esto para que ustedes puedan ver lo fácil que es. Entonces tengo el sello en la parte rugosa. Le aplico agua. Es agua. ¿Agua? Si se está grabando, sí. Aplico agua bien, 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 bien a todo el sello. Ya está mojado. Y lo aplico en el mismo sentido que apliqué el otro. Y lo dejo caer. Entonces, acuérdense. Lo mojé. Mojé el sello. Lo aplico y estoy nada más presionando la parte que tiene textura del sello. O sea, no estoy presionando los hoyos, los huecos. No. Solamente el relieve. ¿Ok? Ya que quedó bien el agua, levanto. Obviamente no se ve mucho, pero aquí sí se puede ver, miren. Se ve, brilla el agua. Vean. Se ve brilloso el agua que quedó. ¿Sí ven? Ahí se ve ya una parte. Ya se va viendo el efecto. Pero eso no es todo. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer, con un trapo, lo vamos a humedecer. Seguimos humedeciendo con el trapo con agua. ¿Ok? Y le damos toquecitos. Y ahí viene la magia. ¡Guau! Ahí viene la magia. Yo cuando lo vi dije, ¿qué? ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Ahorita se los enseño ya en la cámara de acá. No, bueno. O sea, vean esto. ¿Lo pueden creer? ¡Está maravilloso! ¡Díganmelo, por favor! Entonces, estoy solamente golpeando con el... Obviamente. ¡Ay, no! ¡Qué bonito se ve! Díganme. Miren. ¡Esto! ¡No puede ser! ¡Qué maravilla! ¡Sí! ¡Me encanta! Y solo estoy siguiendo donde quedó el agua. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Díganme, ¿qué les parece? Obviamente, si ven, que tenemos un color distinto. Porque este fondo lo hice gris y este fondo lo hice blanco. Eso define todo. Tú tienes que tener tu primer fondo. Este fondo lo hice gris y este fondo lo hice blanco. Y después, en este pinté con blanco y en este pinté con gris. Y apliqué el sello. Hice lo mismitito. Le apliqué el sello con agua y esa es la técnica de reversa. Lo que estamos haciendo es ponerle agua para que retire el exceso de pintura que todavía no se había secado. ¡Wow! ¡Me fascina! O sea, ¡me fascina! Díganme, ¿qué les parece? ¡Hermosos! ¡Sí! Pero miren, tienen los dos tipos. Ya saben que estos no son mis colores preferidos. O sea, la verdad es que mis colores preferidos son los tonos aqua, los rosas y así. Pero, en cuestión de que ustedes visualmente vean la diferencia, esto era muy, muy importante. Y díganme, por favor, ¿qué les parece? Este fue un mini tutorial, pero está súper increíble. Y, obviamente, ahora lo que tienen que hacer, que eso no puedo dejar de hacerlo, es limpiar su sello. Porque le quedó un poco de pintura, vamos a usar una toallita húmeda. Lo ideal es lavarlo con cepillo de dientes y un poco de champusito o de jabón para trastes. Y así se lavan. Pero, mientras tanto, ahorita que estoy aquí en el video, así queda. Este es el sello. Carrara, se llama Carrara Marvel. Y está espectacular. Díganme, por favor, ¿qué les parece? Obviamente, ya que estoy aquí y que ya los tengo, quiero enseñarles cuáles son los sellos que llegaron. Los sellos de la nueva línea de IOD, a la cual ya distribuye México, es... Llegaron estos sellos, alas con ángeles, pajaritos, el craquelado, el craquelado que les gusta muchísimo y que les tengo que hacer un ejercicio. Letras, pero estas sí son tres abecedarios. Es mayúscula, minúscula y números. Las flores que me tienen embobada y que voy a hacer algún otro proyecto con ellas. Pájaros y flores que también están súper lindos. Los pajaritos, que esto se hace como... Como que los puedes acomodar y se hace un tipo... Tú mismo haces tu cuadrito, o sea, tus... Y por último... Ay, creo que les repetí. Sí, ya lo había puesto. Sí. Ok. Entonces, esto es lo que tengo de IOD y obviamente también llegaron transferencias. Pero ya si quieren pedir los sellos adelante y si tú quieres ser estoquista mía, que yo te venda todo lo que yo distribuyo, pues avísame. Hacemos un contratito y te empiezo a dar. Obviamente te voy a dar muchísimo mejor precio y vamos a manejar a precio público los mismos. O sea que no es que yo te voy a hacer competencia, más bien te voy a ayudar. Recuerden que todo lo que se pinta con Chuck Payne siempre debe de ser protegido por cera. Entonces, cera clear. Acuérdense, bien poquito. No necesito mucho. Vean cómo está aquí. Esto beige. Y es aplicarla con la luz como que brilla mucho. Pero es aplicar para que se proteja. Siempre, siempre tenemos que proteger nuestra pintura Chuck Payne. Esto todavía está un poco mojado. Déjenme ver si puedo aplicarle y que no se vaya. No, no se va. Miren. Aplicamos la cera. Y esta ya es la protección porque luego me dicen, Olga, tenemos que barnizar o qué tenemos que hacer. No, se aplica la cera auténtico clear, que es transparente. Y ya nada más lo único que hace es darle un pequeño brillo y una protección extra. A este mármol no le voy a poner cera oscura, pero si quisiéramos un efecto abiejado, podríamos agregar la cera oscura y quedaría espectacular. Pero en esto no, porque sí quiero que parezca un mármol blanco o un mármol negro. Y eso es todo, queridos. Este fue un tutorial súper breve, corto, para iniciarme en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por vernos, comentar y compartir, porque acuérdense que solo por ustedes es que seguimos creciendo y que obviamente mientras más seamos, más proveedores, más regalos, más concursos, más personas se pueden interesar y más cosas les puedo otorgar. Entonces, ¿sale? Les mando un beso. Muchísimas gracias por acompañarme y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.